¿Qué protectores solares debemos usar después de los 40 y cómo aplicarlos? ¿Qué tal hermosas? Bienvenidas, yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado para nosotras las mujeres de 40 años en adelante, en donde cada semana encuentran videos sobre temas como salud, belleza, moda y estilo de vida. Si son nuevas por aquí, las invito a suscribirse, solamente hay que dar clic en el botón de suscribir y en el icono de campanita. O también pueden ir a cuarentonasyfelices.com y en la ceja de unir me llenan sus datos y yo les mando los videos cada semana. En esta ocasión les voy a compartir información sobre algunos protectores solares que he estado usando y probando últimamente, porque bueno, para mí es un show eso del protector solar, sobre todo porque yo sí uso maquillaje, no del diario, pero me gusta usar maquillaje de vez en cuando y cuando no se me hacen bolitas, queda todo manchado de blanco, te salen así como taquitos en la piel o te queda la arruga toda agrietada. En fin, es todo un reto encontrar un protector solar que vaya bien debajo del maquillaje y creo que al fin encontré la solución. Les diré de, ahora sí que del peorcito al mejor, al ganador que estoy ahorita enamorada de él. Antes que nada, una breve explicación sobre los tipos de protector solar que hay. Uno son los químicos y otros son los físicos o minerales. La diferencia son el tipo de sustancia que se utiliza para elaborar los mismos. Los físicos o minerales se considera que pueden ser como más saludables para la piel, no penetran los componentes en la piel ni en el torrente sanguíneo, la mayoría de ellos son orgánicos y ya cada vez se ven más productos más naturales sin tanto químico agregado. Y generalmente pensamos en la exposición al sol, así como ir a la playa y tumbarse en un camastro. Pero no, el sol del día a día, de incluso de estar manejando, de caminar en un centro comercial o en algún lugar al aire libre, estamos absorbiendo los rayos solares. En el caso de los protectores químicos, cuando llegan a la luz solar, los rayos solares a la piel, los filtros de estos activos químicos se activan mediante reacciones fotoquímicas. Es por eso que todos los protectores solares químicos se recomiendan que sean aplicados 30 minutos antes de la exposición solar. Y eso es bien importante. Si no, no funcionan. Los físicos o minerales son diferentes porque las sustancias que contienen estos protectores solares no tienen nada que ver con la reacción fotoquímica en la piel. Por eso es que son toleradas mucho más fácil incluso por pieles sensibles y no se necesitan aplicar 30 minutos antes de la exposición al sol. Estos protectores son muy buenos para personas con piel muy blanca o delicada, para los bebés. Y como les digo, en lo personal son mis favoritos porque no contienen tanto ingrediente químico. Lo que sucede con los ingredientes de un protector físico es que son partículas minúsculas que simulan espejos y lo que hacen es que reflejan los rayos solares. Es lo que conocemos como una pantalla solar. ¿Cuál es el inconveniente de los protectores físicos o minerales? Normalmente son más espesos, más densos, menos fáciles de aplicar y la duración es más corta. O sea que hay que estar reaplicando. Pero no se me preocupen hermosas porque aquí ya les doy las opciones de algunos químicos y físicos para que ustedes decidan. Vamos a empezar, como les digo, con mi menos favorito, este de Derma E, Derma E, que es un protector solar mineral y tiene factor de protección 30. Por más que intente usarlo porque lo venden en una tienda naturista, no lo prueban en animalitos, en fin, todo pintaba muy bien hasta que lo apliqué. ¿Por qué? Porque deja una capa muy blanca y más si se va a poner en la cara. Y si se fijan, vean esto, muy blanca. El problema es que no absorbe y cuando ya se seca y aplica uno después el maquillaje, empiezan a salir esos taquitos espantosos. La verdad que pues punto malo para Derma E, no lo recomiendo, probablemente a alguien más le caiga bien, pero a mí no me gustó. Seguimos con este de Coppertone. Dice que tiene factor 70. La verdad que a eso no hay que hacerle mucho caso, hermosas, no existe tal cosa como un 100 de protección solar. Bueno, hay unos que dicen 150, no es cierto. Lo único que sucede es que le ponen más químicos, en fin, más cosas. Y este lo que hace es que no necesita supuestamente reaplicarse cuando uno suda o cuando te mojas en la alberca. Y bueno, yo creo que tiene tantos químicos, precisamente, que se absorbe muy bien en la piel. A ver si pueden ver. Se ve como un poco grueso al principio, pero después absorbe muy bien en la piel. El único inconveniente que yo le veo es que la piel queda con una sensación grasosa. Y el olor como alberca. Seguimos ahora con una marca muy conocida que es Neutrogena o Neutrogena. Este que es el Ultra Sheer Dry Touch. Hay una línea de Neutrogena que dice Helioplex. Y esta línea lo que tiene es que es muy ligera. De hecho, aquí dice Lightweight y Clean Field. La verdad que si este protector fuera físico y fuera mineral, lo amaría. Porque se absorbe perfectamente bien. Se puede usar debajo del maquillaje. Así que si ustedes son de la preferencia de un protector químico, este es buenísimo. Y se puede aplicar en el cuerpo, en la cara. No queda grasoso. Vamos ahora con un protector solar mineral que me encanta. Y ustedes ya habrán visto en otros de mis videos. Que es el Tiso. Tiso 3. Y es un protector mineral a base de dióxido de titanio y óxido de zinc. Lo que estos ingredientes hacen también es que no solo protegen del daño solar, sino que además ayudan un poquito a revertir el daño que ya pueda haber en la piel. Este me gusta a mí porque tiene color. Entonces, cuando no quiero usar maquillaje, a veces me pongo nada más este. Solo hay un tono, hasta ahorita que yo sepa. Y es un poco oscuro. Entonces, para mi piel, que es como morena clara, me va muy bien. Es una textura riquísima, súper suave, pero no para usar con maquillaje encima. Ahí sí sería un desastre. Me encanta a mí como para ir a la playa. Sí uso algo de colorcito cuando voy a la playa porque tengo pigmento. Entonces, para mí es mejor estar bien protegida del sol. Sin embargo, al salir del agua hay que reaplicar. Los protectores minerales no duran tanto, recuerden eso. Y ahora les muestro este que, bueno, me tiene fascinada. Lo acabo de descubrir. Y aquí está. Si pueden ver, la marca es PREM. Lo que dice hacer este producto es reducir el calor o la temperatura en la piel, que es causada cuando nos está dando el sol. Lo que más me encantó es que queda perfecto debajo del maquillaje. No está grasoso, se absorbe rápido. Se puede poner el primer, el maquillaje encima y queda muy lindo, la verdad. Y por último, les voy a mostrar otro bebecito que también acabo de pedir, que es este marca Mineral Fusion. Aquí está. Que de hecho es un protector solar en polvo. Se puede usar como protección básica, pero la verdad yo no lo sugiero tanto porque habría que aplicar mucho polvo para tener realmente una cobertura. Entonces, lo que yo hago con este es usarlo para reaplicar protección. O sea, una vez que ya estoy maquillada y pasan por decir un par de horas, sudé un poquito, lo único que se hace es, bueno, unos golpecitos para que salga el polvo. Y se aplica como cualquier otro polvo, traslúcido, no tiene color. E incluso ayuda también a proteger más el maquillaje, a que nos dure más. Este también va a tener lo que es el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que es lo que realmente protege de los rayos solares. Pues estas han sido mis recomendaciones en cuanto a protectores solares hermosas. Independientemente del que ustedes elijan, háganlo constantemente y a diario y apliquen una cantidad considerable. No le anden haciendo al marro, como decimos en México, y ponerse poquito por no gastar. No, hay que ponerse abundante protector solar, ¿ok? No se nos olvide, por favor, hermosas, y así pues no nos van a salir las arruguitas ni las manchitas. Si ustedes tienen alguna recomendación, déjenla aquí en los comentarios. Toda la comunidad cuarentonas y felices se los vamos a agradecer. Si quieren la información de todos estos productos que mencioné, se los dejo en la descripción de este video. Que tengan excelente día, hermosas, gracias de todo corazón por estar aquí. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!